Música Bienvenidos a la clase de razonamiento verbal de las palabras homónimas. Homónimas provienen del griego homónimo, que significa igual nombre. Las palabras homónimas son aquellas que se pronuncian o se escriben de igual manera, pero se diferencian en que presentan distintos significados. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo del uso que yo le dé a la palabra o la forma que lo escriba, ella va a cambiar su significado. Bien, dentro de las palabras homónimas podemos ver los siguientes ejemplos. Tenemos acá la palabra bello y también la palabra bello. ¿Qué ocurre con estas palabras? Pues suenan exactamente igual, pero tienen una distinta escritura. Y así como tienen una distinta escritura, tienen un distinto significado. Cuando hablo de bello, me refiero a un pelo que puede crecer en cualquier parte del cuerpo. Y cuando hablo de bello, me refiero a una característica física de un objeto o de una persona que tiene cualidad de hermoso, bonito o amorano. Bien, acá hay otro ejemplo. Votar y votar. Votar y votar. Fíjense, ambos son verbos, pero tienen diferentes significados y usos. Por ejemplo, votar es la acción que realizamos los ciudadanos para elegir a un presidente o a un gobernador. Y votar es la acción que hacemos cuando arrojamos o desperdiciamos algo. Por ejemplo, votar la basura. Dentro de las palabras homónimas existe una clasificación. Las palabras homógrafas y las palabras homógenas. Dentro de las palabras homógrafas podemos decir que son las palabras que se escriben igual y se pronuncian igual, pero tienen distintos significados. Por ejemplo, vino y vino. Fíjense que homógrafas es porque tienen igual grafía. Fíjense que homo es igual, igual grafía. Tenemos acá vino y vino. Son exactamente iguales. Se escriben y suenan igual. Pero dependiendo del uso que yo les dé, va a cambiar su significado. Por ejemplo, vino. Mi papá vino del trabajo. O vino. Mi papá tomó una copa de vino. Por ejemplo, esta palabra la utilizo como un verbo y esta la utilizo como un sustantivo para darle el nombre a alguna bebida. Bien. Las palabras homófonas son las palabras que tienen idéntico sonido, pero se escriben de forma diferente. Es decir, su pronunciación es la misma, pero su grafía es distinta. Por ejemplo, tenemos la palabra bienes y también tenemos bienes. Bienes, observen que estas palabras tienen una grafía distinta. Es decir, se escriben de forma distinta. Bienes, del verbo presente debe ir, y bienes que lo puedo utilizar como, que de hecho el uso de esta palabra es para indicar una propiedad o un patrimonio. Por ejemplo, bienes al colegio, el empresario va a vender todos sus bienes. Bien, esta ha sido toda nuestra clase de razonamiento verbal de las palabras homónicas. Bienes, los líderes de hoy, mañana y siempre.